El Carnaval Las coplitas que yo canto, tan solo yo sé cantar Me enseñaron los vientos, cerros, valli y cardonal Y en una tarde distante andando en un carnaval Se me hizo apego esta caja que ya no puedo dejar Ando abrazado a sus parches y ella mi soledad Voy cultivando una copla que ya anda por madurar Pa' quiero gustar, pa' voy a cantar Chumay, tu es de carnaval Moral andas en la copla del vino de mi lana Tanto no tengo ni que guardar Ni tengo dueña por quien pensar Me voy a hacer chayando chumay Vamos a la plaza Ay, Vidalita, que hay mucho que ver Que se casa un hombre Ay, Vidalita, con una mujer Con una mujer Ay, Vidalita, para el año acabar Para el año acabar Ay, Vidalita, que se va a acabar Que se va a acabar Ay, Vidalita, para el carnaval Ay, Vidalita, que se va a acabar